Bueno, buenos días a todos y a todas. Ya tenemos más de 130 personas conectadas, así que si les parece, comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos a todas. Este es un nuevo seminario organizado por Ruta X de la Unión Industrial Argentina. Es un seminario que estamos organizando en el marco de un ciclo de proveedores de soluciones tecnológicas que venimos realizando ya hace dos años con distintas empresas que se suman para brindar su conocimiento. Así que yo me quiero presentar. Primero que nada, soy Nadia Coló Martínez, coordinadora de Servicios Asocios y de Ruta X. Hoy me está acompañando Franco Simini, que es el coordinador de transformación digital de la OVIA. Bueno, el día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar las presentaciones de Amalia Devia y Laura Cabrera, Data Science y de transformación digital de la empresa Siemens, quienes nos van a estar contando sobre tres casos de usos concretos. Detección temprana de fallas, planificación de mantenimiento y efectividad integral de equipos industriales para mejorar el proceso de producción, ahorrar tiempo y dinero. Bienvenidas a las dos. Antes que nada, Franco, si querés, podés comentar cómo pueden interactuar las personas durante todo el seminario. Primero, buen día. Y segundo, vamos a estar recibiendo consultas por las preguntas y respuestas. En cualquier momento pueden enviarlas. Las vamos a ir respondiendo en intervalos durante la disertación o al final de la misma, así que no se preocupen. Y también les queremos comentar que vamos a subir todo este seminario a YouTube y les vamos a compartir el link entre hoy y mañana para que puedan revivirlo o por cualquier cosa que se hayan perdido. Así que pueden estar tranquilos. Y ahora sí, bienvenidas Laura y Amalia, las audiencias de ustedes. Hola, buen día a todos. Bueno, ahora les comparto la pantalla y empezamos. Gracias. Gracias. Ahí se ve bien. Bueno, vamos a ver una visión de lo que es Data Analytics y Big Data en la industria. La idea o el espíritu de esta charla es ver, primero hacerles un pequeño resumen de cómo es un análisis de datos y qué es Big Data, la inteligencia artificial también aplicada. Porque, ¿qué pasa? La Data Analytics inicialmente ya la venimos haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, ¿cómo es que la hacíamos antes? De que empezara, que apareciera Python y apareciera MATLAB. Lo hacíamos, o sea, haciendo cálculos, regresiones lineales, cuentas, que las hacíamos matemáticamente como todos los ingenieros, ¿no? Bueno. Lo que pasó es que gracias a que tenemos una capacidad de análisis, mayores herramientas para trabajar, podemos analizar más profundamente los datos que tenemos históricos, presentes, y poder prever en el futuro qué es lo que va a pasar. Bueno, entonces, lo que les voy a presentar es, este es el temario. O sea, ¿qué es una transformación digital? ¿Por qué? Porque si estábamos hablando de qué vamos a hacer desde lo digital hasta los fierros, bueno, ¿qué es esa transformación digital? ¿Qué diferencia tenemos entre digitalización y transformación digital? Porque son cosas diferentes. Una requiere de la otra, la transformación digital requiere de la digitalización. Pero, ¿qué es la digitalización? Es cuando tenemos datos en papeles o los tenemos puestos en Excel, pero no los tenemos digitalizados, no los tenemos colocados en la nube ni nada. O sea, son datos a los cuales vamos o vamos reponiendo nosotros manualmente. Los tipos de transformación digital, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con cómo proyectamos dentro de la industria o dentro de la empresa la transformación. La curva transformación digital, después vienen data analytics y data mining, ¿en qué etapa estamos? ¿Cuáles son las diferencias entre data analytics y data mining? Entre big data también e inteligencia artificial. Big data e industria 4.0. Y los casos de uso, detección temprana de fallas, planificación de mantenimiento y OE mejorada. Bueno, entonces, ¿cuál es la curva de transformación digital? Justamente, como estaba diciendo, la transformación digital no es lo mismo que la digitalización. La digitalización es cuando tenemos todas las cosas puestas en papeles, como anteriormente se hacía en la década de 80, de 90, todavía no teníamos llevado las cosas a una computadora, o lo teníamos impreso en papeles o escrito manualmente. Muchas empresas todavía, dependiendo de su tecnología, o justamente después lo vamos a hablar en la etapa de transformación digital, depende de la cultura que tengan, todavía siguen manteniendo cosas así, en papeles o colocándolo en Excel. Pero sin tener incorporado la necesidad de lo que se puede hacer colocando todos los datos en forma digital. ¿Por qué? Porque eso simplifica también el que cualquiera pueda, dentro de la empresa, si es necesario, acceder a esos datos y hacer un análisis de datos. Entonces, primero se necesita digitalizar. Después de ahí empezamos a digitalizarse a cuando ya lo tenemos en un software, poderlo subir a la nube justamente para el acceso hacia los demás. Y la transformación digital, ¿qué es? Es cuando ya dentro de la misma empresa lo que vamos a obtener es una transformación cultural, porque esto no es nada más lo subo a la nube, sino que se tenga conciencia de lo que pasa con la transformación cultural. O sea que, ¿qué puedo sacar de beneficio al tener todo digitalizado? Ese es lo más importante. Después tenemos los procesos. ¿Por qué? Porque ya no es el proceso de cómo se realiza un proceso también en forma manual, sino que al digitalizarlo, esto se automatiza. O sea, el digitalizar nos permite automatizar procesos, que se tengan menos errores, que se tengan, quizá no sean manuales, que eso es lo más importante, que no sean manuales. Y bueno, el trabajar en equipo, ya no es que, o sea, podemos estar descentralizados, no implica que una persona esté acá, estén todos juntos en la misma región, pueden estar en diferentes regiones, y pueden interactuar y mejorar los procesos incluso de la misma empresa en diferentes plantas. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre Data Analytics y Data Mining? Acá hay diferentes objetivos, porque el Data Mining, ¿qué es lo que hace? Minería de datos. Descubrir los datos y patrones que están en los bancos de datos, ¿no? O en los hilos de datos. En cambio, el Data Analytics lo que hace es inspeccionar los datos para llegar a conclusiones y tomar decisiones. O sea, el Data Analytics se basa también en lo que es el Data Mining. El Dataset es diferente, porque por un lado tenemos que el Data Mining necesita datos estructurados. En cambio, el Data Analytics no necesita que sean los datos estructurados. O sea, pueden ser semi o no estructurados. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es un dato estructurado? Un dato no estructurado, por ejemplo, es imágenes, videos. El dato estructurado es la información precisa. Un dato no estructurado, por ejemplo, es un lenguaje. ¿Y qué tamaño de equipos necesitamos? Bueno, en el Data Analytics necesitamos varios especialistas. ¿Por qué? Porque necesitas la persona del conocimiento, la persona que pueda hacer el análisis, no necesariamente la persona que tiene el conocimiento sobre el proceso, es la persona que sabe hacer el análisis. Entonces, se requiere que haya varias personas. En cambio, en Data Mining, no. Realmente, con que solo el especialista haga una minería de datos, busque los datos, alcanza. Después se lo pasa al especialista, pero no tiene necesidad de algo más. Y la calidad de datos acabaría. El Data Mining no necesariamente necesita que los datos sean de buena calidad. En cambio, en la analítica de datos, sí, necesitas que estén limpios, que no haya outliers. Bueno, la diferencia justamente está en... Ah, ¿por qué esa diferencia de calidad de datos? Una provee reportes e interpreta datos. La otra no. La otra obtiene los datos y la estructura que se presenta al final del proceso. Una justamente te dice reportes, patrones. O sea, ya te da una información más para que vos te puedas basar y tomar una decisión. En cambio, en el Data Mining, solamente ves patrones y conjuntos de datos filtrados. Por eso es que la analítica de datos se basa en el Data Mining. Y los dos son necesarios, trabajamos en forma conjunta. ¿Cuál es la diferencia entre Data Analytic y Big Data? La diferencia que tenemos es que justamente el Big Data tiene lo que se le llama las 3B. Variedad, velocidad y volumen de datos. En cambio, el Data Analytic lo que hace es que le proporciona estos métodos y técnicas para analizar. Utiliza un enfoque teórico y experimental. Y utiliza algoritmos de Machine Learning y métodos estadísticos. O sea, el Data Analytic, según la cantidad de volumen que tengamos de datos, se vale de la Big Data para hacer los estudios y analizarlos. Justamente, acá lo más importante es que la Big Data se relaciona más con la tecnología de la computación. Cómo se distribuye las herramientas, el software de análisis. En cambio, bueno, justamente, el Data Analytic lo que te permite es realizar estrategias para la toma de decisión. Esto es lo que es la curva de Data Analytic y Data Mining. O sea, cómo vamos los diferentes tipos de analíticas. Y como ustedes van a ver, hay algo que se llama Insight, que es la comprensión retrospectiva. Acá, si bien no está escrito, esta parte de la comprensión retrospectiva tiene que ver con la analítica descriptiva. ¿Qué es lo que buscamos? Ahí se recopila, se recopila, perdón, limpia, y se presentan datos para obtener una información. ¿Y qué es lo que busca responder? Analiza el pasado y responde la pregunta, ¿qué pasó? O sea, nos dice, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué estamos acá? Y bueno, hay diferentes formas, ¿no? Que hay vuestra network de análisis, como verán ahí, hay nombradas diferentes formas de hacer esto. Si seguimos avanzando, hay otra cosa importante. Así como aumenta el valor y la dificultad, también, ni bien vamos avanzando en el tipo de analítica, también es la importancia de la calidad de dato que tenés que tener. Inicialmente, para lo que es una analítica descriptiva, no hace falta una gran calidad de dato, pero a medida que vamos aumentando, o vamos teniendo una analítica mayor, la necesidad de cantidad y calidad de dato es necesaria. Bueno, para poder respondernos, ¿qué pasó? Para podernos responder, no, ¿qué pasó? Sino, ¿por qué pasó? Para eso tenemos lo que es la analítica de diagnóstico, ¿sí? Que, bueno, justamente se relaciona posterior a la analítica descriptiva, y nos permite obtener datos relevantes, obtener conocimiento y creación de nueva información, ¿no? Posterior a eso, lo que sigue, que es la parte que dice ahí, insight, que es el conocimiento, es la analítica predictiva. A partir de acá, empiezan a aparecer los que es la... Empezamos a usar las técnicas de Big Data, ¿no? Y una analítica más avanzada, con métodos y modelos estadísticos, ¿sí? Y empezamos a utilizar Minería de Datos y Machine Learning. Y, bueno, como bien dice acá, respondemos, ¿qué va a pasar? Ya en la previsión, en Forensight, lo que tenemos es una analítica prescriptiva. Lo que nos queremos responder es, ¿qué se debe hacer ahora, a partir de lo que ya tenemos? Entonces, combina todas las anteriores analíticas para ejecutar una estrategia de negocio, y haciendo uso de una tecnología, obviamente, como redes neuronales. Posteriormente a esto, que no está colocado acá, es lo que se llama analítica cognitiva. Es la inteligencia artificial. ¿Qué implica esto? Que uno hasta acá, hasta este punto, nosotros tomamos decisiones. Nos dice qué, cómo, qué podemos hacer, pero la decisión final la tomamos nosotros. En la analítica cognitiva, lo que se busca es que el mismo algoritmo aprenda por sí solo cuando hay un error, lo mejore, y tome por sí solo la decisión. O sea, dentro de lo que vendría a ser Machine Learning, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, está dividida en lo que es se autocontrola y otro que es controlado por el humano. Entonces, hasta la analítica cognitiva, nosotros tomamos la decisión, nos sugieren cosas, pero nosotros tomamos la decisión. A posterior de esta, no. O sea, ya directamente le enseñamos al algoritmo que aprenda y tome por sí solo la decisión. Hay una automatización mucho más grande, como ahora en este caso. Bueno, ¿qué es el ciclo de sobreexpectación? Y a mí me interesa hablar justamente de esto, del ciclo de sobreexpectación, por una simple cuestión. La mayoría de la gente piensa que la inteligencia artificial o que la analítica de por sí es como magia. O sea, que de nada, o sea, ponen los datos cuando los ingresan, porque hay aplicaciones en las cuales, por ejemplo, vamos a ver a posteriori sobre los casos de uso, que ingresan los datos y con eso ya está todo. Que con eso te tiene que decir qué pasó, qué no pasó. Y no, la realidad no es así. La realidad es que, inicialmente, cuando se produce el lanzamiento, cuando se empieza a aplicar esto, uno tiene una expectación de que va a pasar algo, no sé, mágico. Y no. Por eso está el pico de expectativas sobredimensionada, porque se espera que me diga determinadas cosas, y no, lo que hay que tener es una proyección realmente para que esto no pase, un entendimiento de lo que te puede hacer cada una de las cosas, o la o la aplicación que se va a utilizar. Por eso también la explicación de qué tipos diferentes de analíticas hay, para que no se piensen de qué, por ejemplo, si voy a hacer una analítica descriptiva, voy a tener por eso una una proyección y me va a decir cómo se va, qué es lo que va a pasar dentro de unos meses, por ejemplo, si estoy viendo cómo evoluciona no sé, una máquina, y ver qué voy a tener una determinada falla, no, porque es descriptiva, me describe cómo llegué hasta ahí. Por eso me parece importante tener en claro las diferentes analíticas, ¿no? Y por este tipo de expectación. ¿Qué pasa? Que llega un momento que también como se empiezan a dar cuenta que no es lo que pasó, hay ese abismo de desilusión y no tienen interés en seguir manejando este tipo de aplicaciones o de analítica, hasta que se vuelven a dar cuenta, empiezan a buscar a la gente, la gente empieza a buscar qué es lo que realmente te da esta aplicación, o qué es lo que te da ese conocimiento, esas distintas analíticas, y ahí es cuando se convierte en una meseta de productividad. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar los insights de esto y empiezan a transformar justamente los procesos y los desarrollos en los que están. Bueno, ¿con qué sistema se trabaja la analítica? Con el Cross-Industry Standard Process for Data Meaning. Este fue creado por IBM que lo que nos dice es que inicialmente lo que tenemos que tener es una comprensión del negocio o la problemática en la que estamos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de análisis de datos? O sea, no es que nos tiran los datos y los tenemos ahí, no, los tenemos que analizar, tenemos que entender cuál es el objetivo, o sea, tengo que tener un objetivo buscar. Después, de ahí se adquiere conocimiento de la minería de datos. ¿Cómo se adquiere conocimiento de la minería de datos? Bueno, ahí lo que hacemos es empezamos a buscar en los datos qué es lo que hay en los datos. O sea, hay una comprensión de datos, o sea, si están estructurados, no son estructurados, si son de calidad, si esos datos que tenemos nos permite respondernos las preguntas que estamos haciendo. Si estos no sirven, y bueno, por eso es que hay una doble flecha, porque se requiere volver otra vez a la comprensión de datos y decir, bueno, mirá, no tenemos estos datos, lo que se puede adquirir es hasta esto. Y si quiero responderme esa pregunta inicial, bueno, tendremos que volver a adquirir determinados datos, de determinada forma. Amalia, te pongo un segundito para hacerte una pregunta en el chat que por ahí es relevante para estos temas. Nos preguntan cómo podría ser una persona común que por ahí no tiene todo este, digamos, el expertise que tenés vos para ver si los datos que le va a introducir a la idea esa base son útiles o en definitiva cómo puede hacer si no para no ensuciar demasiado la base de datos para que los resultados sean más o menos relevantes. Lo que pasa es que para eso tenés que, para una persona que no sabe, no, inicialmente es lo que se hacía antes es la limpieza de dobleyers. O sea, limpias los datos que no son congruentes. Pero depende también para qué. Por ejemplo, eso es fácil de sacarlo en una regresión lineal. Ya no podés hacerlo en una regresión multivariada porque tenés hiperplanos, por ejemplo. Entonces, es que depende qué vayas a aplicar realmente. Es la complicación que va a tener la persona. Excelente. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces tenemos la reparación de datos. Acá ya cuando los datos están limpios, se sacaron los oclagers, se sacaron anomalías, o sea, datos que no son congruentes, ¿no? Y hay una comprensión y limpieza de datos. Inclusive acá también se puede hacer datos sintéticos, porque, ¿qué pasa? Hay veces, por determinados casos, no se puede volver a adquirir determinados datos. Entonces, yo lo que me puedo generar son datos sintéticos. Son ficticios, ¿no? Pero basados en los datos que están. Con eso, yo puedo, bueno, si no me da la cantidad de datos necesarios, puedo llegar a hacer una, a utilizarlo, ¿no? Y para utilizarlos para el modelado. Acá, los modelados pueden ser, son diferentes, hay machine learning, así que, ahí lo que tenés es supervisado y no supervisado. Igualmente, lo que vamos a ver ahora son todos supervisados, ¿sí? Porque no es la parte cognitiva, que es no supervisado. En algunos casos también se puede, ya por una cuestión más avanzada, se puede usar no supervisado. Pero bueno, en estos mismos casos. Pero, por ejemplo, la regresión logística, o como decía yo recién, una regresión multivariada, en la cual ya tenemos hiperplanos, ahí yo necesito ver si los, al hacer el modelado, si me comprende, necesito hacer el modelo, aplicarle los datos, y ver, ya con unos datos que no haya utilizado, si es tal cual el comportamiento como el modelo lo hizo. Por eso es que, ustedes ven que dicen modelado y procesamiento de datos, hay un ida y vuelta, porque si el modelo no me dice lo que estos datos, o sea, no me da una, no lo están bien modelados, lo tengo que volver a modelar, y ver si esos datos me sirven para ese modelo. O sea, yo sé que suena como medio trabalengua, pero es eso. A partir del modelado, lo que yo hago es una evaluación del modelo para analizar, ¿no? Y esto, lo bueno que tiene de esto, es que, como ven, vuelvo otra vez a la comprensión del negocio, o sea, evalúo si lo que llegué con el modelo me comprende y me responde la pregunta. Si me la responde, ahí hago el deployment, ¿sí? El despliegue en la nube, o puede ser on-premise, lo que requiera y lo que tenga capacidad también la empresa. A partir de ahí, esto se hace cíclico, ¿por qué? Porque normalmente cuando hay una mejora de algo, de un proceso, se vuelve a rever que hay que volver a hacer otra vez un nuevo proceso con respecto al anterior para mejorarlo, ¿no? Esto es como Six Sigma Greenbelt, que es mejora continua. o sea, Six Sigma Greenbelt es mejora continua en la calidad, pero esto es la mejora continua, o sea, constantemente se va mejorando. Y bueno, la preparación de datos es, bueno, justamente lo que veníamos hablando antes, es los problemas, los datos originales son inconsistentes, uy, me quedo ahí medio en inglés, me encastellaron, la baja calidad de los datos conduce a resultados de análisis engañosos, qué tipo de formatos tengo de datos, son perdidos, online, se agrega la agregación, la preparación de datos para análisis y modelado, como hablábamos un rato también, y bueno, algo que es importante es el feedback de la adquisición de datos, o sea, hay que rastrear y ver el motivo de la mala calidad de los datos. Esto puede ser porque no fueron tomados bien, porque en su momento la decisión de la toma de datos con esa calidad no fue la justa, se planificó que, no sé, se requería que un dato suba cada un minuto y era requerido que realmente para ese proceso suba cada un segundo, entonces, a partir de cómo están los datos, es cómo vamos a determinar para hacer el modelado qué tan bien está, ¿no? O sea, el dato te habla para poder modelar y el modelo te habla sobre los datos, justamente por este motivo, por ejemplo, la toma de cada cuánto toma un dato. Y como dice acá viene, si fuera necesario, se estandariza la adquisición de datos. Bueno, ahora para hablar también de Big Data en la industria 4.0, ¿por qué? Porque lo que estamos yendo todos vos es a la industria 4.0, ¿pero qué es? Perdón, Amalia, antes de empezar con este tema siguiente, te hago una pregunta que nos pregunta José, para implementar la transformación digital en una empresa, ¿puede ejecutarse por partes o tiene que ser de manera integral y general? Caso, por ejemplo, una empresa agrícola con una parte administrativa y otra de campos y cultivos. No, puede ser hecho por partes. La realidad es que lo importante es que haya un cambio cultural. Esto es progresivo. Ojalá fuese todo junto, pero no, creo que inclusive lo más importante y lo más difícil es la cultural. Porque muchas veces se adquiere, se dice, bueno, en un sector vamos a hacer esta transformación digital, van colocando, van digitalizando todo, pero el problema es que no todo el mundo tiene conciencia que esa es la transformación. No tienen conciencia de la implicancia que significa eso y cuánto mejor les puede hacer. Cómo puede disminuir los tiempos, cómo disminuyen los costos, que no es necesariamente para un solo sector, sino que puede ser para otros, para todos. Entonces, puede ser por etapas, obviamente, siendo para mí, por lo menos lo que yo aprecio, es que la parte cultural es la que más cuesta. Excelente, muchas gracias. Bueno, continuando con Big Data y la industria 4.0, bueno, acá lo que es interesante es lo siguiente, ahí hemos, existe la 3.0, todo, pero, ¿qué es la industria 4.0? Es cuando mezclamos justamente el mundo real con el mundo virtual, o sea, cuando del mundo real lo pasamos al mundo virtual, que es irte de los fierros a la digitalización. Bueno, justamente, ¿con qué es lo que la marca a esta industria 4.0? Es el que actualmente se puede aprovechar la Big Data y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial requiere de la Big Data, ¿sí? Y como habíamos dicho antes, la Big Data tiene las 3B, ¿sí? Que es volumen, velocidad y variabilidad de los datos, ¿no? Ahora, si no tuviésemos esa cantidad de datos, que no estamos hablando de megabytes, terabytes, no, estamos hablando de pentabytes, es una cantidad de datos tremendos, con una velocidad tremenda que hay que manejarlos para poder hacer que una inteligencia artificial funcione, ¿sí? Y que online o en momento, al momento, esté funcionando. Por eso es muy importante la Big Data. Bueno, y como dice acá, la Big Data no existiría si no existiría la industria 4.0, ¿no? Son necesarias. Bueno, ¿cuáles son los casos de uso de Big Data en fábricas? Normalmente, bueno, la mejora de procesos de almacenamiento, eliminación de cuellos de botella, ¿no? Demanda de producción, mantenimiento predictivo, y las fábricas inteligentes justamente se basan en la Big Data para integrar los sistemas de que sean previamente aislados, para que la empresa tenga una visualización completa de los procesos de fabricación. Justamente, esto era con respecto a la pregunta que decían, sí se puede hacer, como ven, el sistema, los sistemas pueden ser aislados. Lo importante para llegar a una fábrica, una industria 4.0 es que estén todos integrados. Porque de ahí se puede, no sé, se puede sacar, por ejemplo, cómo disminuir los costos, cómo aumentar la producción, y eso hacerlo desde el análisis directamente económico, ¿no? no solamente de la mejora del proceso, sino que se puede analizar cómo la mejora del proceso aumenta la caída, disminuye el tiempo, o sea, por lo cual disminuyen los costos, sin necesariamente que eso lo tenga que hacer la gente del proceso. No sé si me explico. Bueno, y Big Data e Inteligencia Artificial, justamente, es lo que comentaba anteriormente, la Big Data se refiere a almacenamiento y procesamiento de cantidad masiva de datos, y la Inteligencia Artificial lo que hace es combinar estos datos, estos algoritmos, hace combinación de algoritmos con respecto a estos datos, por el propósito de crear máquinas que la importancia que justamente es esa analítica cognitiva es que piense y a mayor velocidad y no como solo la persona, como mucho. Nos facilita la inteligencia artificial y cognitiva, la parte de la analítica cognitiva, que no va a estar viéndolo como un procesista, no lo va a estar viendo como la gente de mantenimiento, no lo va a estar viendo como la gente que toma la decisión o un CEO, sino que lo va a ver como todos juntos, a la vez. Entonces, va a tomar decisiones y nos va a decir qué es lo más conveniente y lo va a hacer. Esa es la funcionalidad de Inteligencia Artificial y justamente como está tomando datos de todos a la vez, es Big Data, o sea, está tomando mucho volumen de datos y por eso tiene que ser de calidad y cantidad. Bueno, ¿y cuáles son los casos de uso? El caso de uso que habíamos planteado son una detección temprana de falla impulsados por las Inteligencias Artificiales, ¿no? Como ven, bueno, pueden analizar grandes cantidades de datos, como veníamos hablando de los sensores y otras fuentes para identificar patrones y anomalías que pueden indicar problemas potenciales. al monitorear continuamente estos equipos, bueno, la infraestructura de estos sistemas pueden detectar fallas en sus primeras etapas. Lo que permite es que obviamente puedan interrumpir el proceso y tomar un, hacer un mantenimiento y reducir riesgos de fallas inesperadas. ¿Cuáles son los, acá se puede ver, por ejemplo, que lo primero que hace es una detección de falla temprana, la detecta con la inteligencia artificial, después selecciona los datos, después transforma los datos, ¿sí? Que es lo importante que veníamos hablando de los datos, ¿no? Si están mal, si es un no live, ¿no? Y después lo que tenemos, que es lo importante de este tipo de analítica, es que tenemos la visualización de datos, ¿sí? Porque una de las cosas que pasa es que con la Big Data o con la minería de datos, ahí tenemos los datos pero no tenemos visualización. En analítica lo que tenemos es la visualización de datos, porque no hay mejor forma de interpretar un dato que visualizándolo. Y después tenemos lo que son la selección de algoritmos, o sea, podemos determinar qué tipo de análisis quiero, si son de series temporales o no, dependiendo de la dificultad que se requiera. Y después tenemos la creación del modelo y análisis retrospectivo, o sea, podemos verificar el modelo, ver qué información nos da, si este comprende y nos corresponde la pregunta para una detección de falla temprana en la máquina. Después tenemos la planificación de mantenimiento. A mí me pareció interesante en este caso mostrarlo así para que se vea cómo se ven los datos. O sea, inicialmente lo que queremos al planificar un mantenimiento, queremos ver los datos de cómo es el estatus normal de X máquina o X proceso. Después ver e identificamos un problema, entonces ahí paramos una alerta y lo que queremos ver es en la planificación de mantenimiento es un patrón diferente y a partir de ahí se puede hacer una predicción. O sea, lo que hacemos es una predicción de planificación de mantenimiento. ¿Por qué? Porque sabemos cuál era el estatus normal cuando hay un problema si hay un patrón diferente lo podemos predecir y decir en qué momento vamos a tener una falla. Cuestión de planificar el mantenimiento. Después está el caso de Amalia, antes de que pasemos al siguiente caso de uso te corto una vez más para hacer una pregunta del chat. Nos preguntaron si nos pudieras dar por ahí un ejemplo un poquito más concreto de cómo lo podría aplicar una PyME para que quede más claro si se te ocurra así un ejemplo medio un poquito más bajado a tierra de lo teórico de que se te ocurra para una PyME común argentina que pueda aplicar esta planificación de mantenimiento. Sí, mira en el mundo la gente de packaging y también ¿cómo se llama? El mantenimiento tradicional para a ver ¿esto se hizo? me acuerdo de una empresa esto lo hizo Coca-Cola para fallas cuando es el llenado de las botellas por ejemplo pudieron predecir en qué momento iban a obtener iban a tener una falla ¿sí? en el llenado viste que tiene que tiene que determinar tiene que ser una determinada cantidad de mililitros bueno había una falla cada tanto tiempo y ellos con esto lo pudieron prever no sé si eso responde un poco más también en la cuestión de packaging en la parte de envasado Excelente acá aprovecho ya que tenemos dos preguntas más nos preguntan Edgardo esto es esto es como un árbol de pedido de pedida de planta TPM y nos pregunta Federico ¿esto usa algoritmos de clustering no supervisado para la detección de anomalías? sí utiliza clustering no supervisado eso sí el otro que me dijiste la pregunta la primera sí el otro era de Edgardo ¿esto es como un árbol de pedida que plantea TPM? no y sí Amalia ¿esa la conocés? creo que se me está continúa acá clarifica Edgardo que sería un árbol de pedida perdón ¿se me escucha ahí? sí obviamente que esto aplica para la parte de planificación de mantenimiento y TPM es exactamente para eso si están llevando esa esa metodología y respecto de las pymes no sé ¿se me escucha bien ahí? sí Laura se te escucha muy bien Amalia te comento un poco lo que ha mostrado es algo genérico de una detección de anomalía que aplica para cualquier activo es decir que para una pyme o para una gran empresa trabajando con el activo uno podría detectar su trayectoria normal y empezar a detectar cuando se está desviando y ahí bueno trabajar en eso pero aplica a una pyme también lo que hay que tener es la información y bueno y trabajar con esa información online que es un poco por ahí el desafío de bueno la parte de digitalización que es lo que primero habló Amalia la parte que hay que llenar de tener esa información para trabajarla después excelente muchas gracias Laura no sé si hay alguna otra pregunta por ahora no podemos continuar ok gracias bueno después está el caso de overall equipment de physics o de mejorada o sea acá lo interesante es que cómo podemos hacer analítica de ello o sea por un lado tenés la parte de consultoría que lo que ahí vemos son los KPI tenemos la aplicación y servicios el SAE es Insight Hub bueno Insight Hub es porque es la nube decimos en software as a service obviamente Insight Hubs los expertos en analítica que era lo que veníamos hablando que es lo que un experto en analítica te determina cuáles son los KPI convenientes te hace el análisis no es solamente un bastante un experto de analítica una sola persona sino que es un grupo de personas porque también se requiere que haya alguien que conozca del proceso o de mantenimiento que se conozca tenga el conocimiento el on-how de lo que se está buscando porque no necesariamente el que es de analítica va a saber y conocer todos los procesos o sea que es una información que se requiere analizar en forma conjunta los contratos de servicio que es el mantenimiento de la base y de ingeniería que bueno tiene que ver con la parte de conectividad para poder subir a la nube o depende como decía anteriormente si fuese un premise este es el scope de la analítica o de analítica que tiene bueno si es máquinas o y líneas que es lo que inicialmente se hace primero se trabaja con la conectividad entonces que es lo que se evalúa se predefinen o se costumizan los KPI y dashboard hay verificación de la disposición de datos o sea como verán es muy importante siempre los datos y la disponibilidad de datos qué tipo de datos eso es lo más importante justamente como acá se estaría hablando de algo que sea en la nube no sea un premise es importante la conexión la evaluación de la conectividad la preparación de la conectividad y la puesta en marcha de la conectividad o sea es yo a partir de cuando conecto es a partir que yo empiezo a tomar los datos y puedo con esto hacer una mejora de los de lo la transparencia es importante obviamente en el segundo scope que es lo que le sigue que es la preparación de las aplicaciones la creación de los KPI porque para no todos los procesos son los mismos KPI y ni siquiera para todas las empresas va a ser los mismos KPI la creación de las notificaciones o sea de cuando hay algo que se tiene que ver si hay alguna falla si puede haber algún problema hay algún desvío esto se basa en la ¿cómo se basa en la en la performance insight y notifica insight y notify notify son las notificaciones que tenemos dentro de nuestras nubes por eso lo coloco como notify es una notificación bueno entonces tenemos el soporte que se tiene que hacer para preparar los dashboards o sea los dashboards van a ser la parte visual que ustedes van a tener los reportes el análisis de datos el ajuste para el análisis de datos del tiempo de paso justamente como ver el ajuste para el análisis del tiempo de paso que tiene que ver con eso si es conveniente tomar un dato cada un minuto cada un segundo que todo depende del tipo de proceso que tengamos las notificaciones y por último justamente el análisis o sea el analítica a partir de acá ya es analítica el análisis de la tendencia los reportes y las recomendaciones para mejorar el OE y acá lo que es un video justamente para que vean cómo funciona no, parece que no funciona bueno es justo a ver si lo puedo se los puedo pasar en un segundo no, parece que no funciona no, parece que no funciona el análisis que no funciona Gracias. 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 Bueno, cuidar los costos. Si tenemos análisis de vibraciones, bueno, le vamos a sumar más y mejores datos para trabajar en dónde pueden estar esas roturas o posibles fallas viendo los datos en forma mecánica. Hay ahí algún ejemplo en el cual nosotros tenemos algunos sensores con los cuales medir vibraciones y otras variables en forma inalámbrica, es decir, inalámbrica la conexión a la nube, por ejemplo, podría ser, y también en forma cableada, que es lo que se conoce mucho en el mercado y hay gran oferta de estos dispositivos. Como un poco ha hablado Amalia al principio, vamos a necesitar de elegir los sensores o la analítica correcta, todos esos datos, para poder enviarlos a donde vayamos a hacer después la validez de esa información y trabajarlo con inteligencia artificial. No sé si Amalia, ahí se vio bien el video. Ah, bueno, porque si no, no sé, porque cuando lo quise compartir, no se compartía. Yo por mi parte, gracias a todos por escucharme y estar acá presente. Amalia, aprovecho justo este momento que acabas de terminar. Ahí hablan de, en las preguntas, Amalia, no te estamos escuchando si estás diciendo algo. ¿Te escucho? En las preguntas hablan si podemos usar variadores de velocidad como fuente de datos, sí, claro que sí. Hoy los variadores de velocidad, la mayoría tienen redes donde uno pueda conectarse y de esas redes uno puede tomar información de los parámetros que se estén midiendo de ese variador. A su vez, le podría sumar sensórica, ya sea cableado, sensórica, en forma de pegar, hoy hay en el mercado distintos dispositivos donde yo puedo tomar información, por ejemplo, de motores, a través de algún hardware que se conecta directamente al motor y me provee toda la información. A su vez, hay otra pregunta que nos preguntan desde el chat. ¿Qué producto ofrece Siemens para la OEE? ¿Tienen un MRP? A ver, no sé si, Amalia, respondo yo. No, no, sí responde vos, obvio. Dale. Bueno, Siemens tiene distintas ofertas para mediciones de OEE. El objetivo es poder trabajar cómo quieren hacer esa medición, qué datos tenemos y si, en este caso, la PYME va a hacer esa medición de OEE en un sistema que puede estar en algún servidor, en la propia infraestructura de la PYME, o si podemos llevar esa información a la nube. Hoy la nube, en la nube tenemos, la nube de Siemens se llama Insight Hub y tenemos aplicaciones que resuelven OEE de manera muy sencilla y con una suscripción mensual, o sea que es accesible para una PYME poder arrancar con una medición de OEE. Lo primero que hay que hacer es ver si tenemos todos los datos para empezar, esos datos colectarlos, ponerlos también en un gateway, que puede ser un hardware, un software, y de ahí mandarlos a la nube. Pero sí tenemos distintas, o sea, puede ser soluciones de OEE, on-premise, que le llamamos que están directamente instalados en algún servidor en la PYME, on-cloud, o sea en la nube, y también tenemos una solución Edge, que sería un puente con un hardware entre el software on-premise y la nube, donde también podemos resolver analítica y OEE. ¿Existe un software que integre todas las etapas desde la adquisición de datos hasta su análisis y toma decisiones? Estoy leyendo la pregunta. ¿Y cómo Siemens abarca todo, algunas etapas solamente, y si su software se puede integrar a otros vendedores? Bueno, son un montón de preguntas. Primero, sí existe un software, como hablábamos recién, nuestra nube Insight Hub puede resolver y empezar con un monitoreo sencillo donde vamos a hacer la adquisición de datos, y con eso ya puedo tener alguna analítica, donde tengo una analítica simple, puedo ya aplicar algún algoritmo de inteligencia artificial, hacer una anomaly detection, hacer una forecast, o sea, una predicción, también puedo usar aplicaciones de OEE. Sí, en general Siemens abarca todo lo que uno puede pensar que necesita resolver en la industria. Ese es nuestro foco, hablando nosotras como Siemens Industria, obviamente los que están en Siemens en la parte de medicina resolverán otras cosas. Pero sí lo podemos resolver todo, desde el piso de planta hasta la nube o en Edge, o instalando una aplicación en alguna computadora o infraestructura de ustedes. Se puede integrar hoy nuestro software o la nube, se puede integrar perfectamente con otras soluciones, la nube se puede integrar con otras nubes, o leer datos de otro software, o sea, a través de APIs, etc. Para los que están en ese tema, si se puede, hoy no sería posible plantearnos tener alguna solución que no se conecte con otras. Nosotros vamos a ir a un lugar donde ya haya una automatización y no vamos a creer que van a poner nuevos, sino el objetivo es sumar soluciones para que ustedes puedan agregarle valor. Laura, antes de que responda a la próxima pregunta, le quería pedir a Amalia si puede presentar la última slide de su presentación que tenía los datos de ustedes dos, porque nos están pidiendo en el chat si pueden pasar sus datos para hacer más preguntas, concretamente a Siemens, para ver cómo avanzar sobre estos temas que se vieron en este seminario. Perfecto, bienvenido, sí. Bueno, ¿cuánto tiempo recomiendan para dedicar el cambio cultural versus el resto de los cambios? Por ejemplo, la digitalización. Bueno, el cambio cultural tiene que acompañar los cambios en la digitalización. Es un proceso, o sea, no existe la tecnología solamente, sino tiene que ir acompañada por un cambio cultural. Esa es la forma de que eso tenga éxito. Por lo tanto, nuestro objetivo es acompañar a través de un camino de digitalización y que sea aplicando tecnología, pero sobre las personas, porque al final esa tecnología va a traer valor para nosotros, los que estamos trabajando en esa industria, los objetivos de la industria, y sí o sí tiene que ir acompañado con un cambio cultural. Por lo tanto, son cosas que van de la mano. No es que se va una antes que la otra. O sea, tienen que acompañarse las dos transformaciones. Tenemos 20 años usando esto mismo, pero en premio es debido a la mala conectividad que tenemos. ¿Tienen algún video donde, claro, se muestra este producto? ¿Cuál? ¿El de OEE? Mira, el que dice, bueno, no sé, el que hizo esa pregunta, por favor, si nos responde. Dice que sí, Laura, dice que sí. Bueno, porque, a ver, si tiene mala conexión y no podría usar la nube, tenemos dos formas. O instalamos algo en la infraestructura de la PyME, o usamos Edge. Edge es una tecnología nueva, es un hardware, también se puede virtualizar hoy, pero lo que hace es resolver de manera muy efectiva, porque es cibersegura, y me permite resolver aplicaciones típicamente de industria, ¿no? OEE, energía, detecciones, mantenimiento, etcétera, y lo hace con aplicaciones que están desarrolladas, que me las bajo desde una conexión, que siempre van a estar actualizadas, y eso es un pro hoy para el tema de la ciberseguridad. Y también, si quiero, puedo desarrollar mis propias aplicaciones y ponerme ahí en, ponerlas en Edge. Eso, el que quiera, le podemos mandar información. Seguramente, nosotros creería que en alguna actividad, en el futuro, vamos a hablar de Edge, si ya no lo hicimos. No recuerdo, pero sí que es una tecnología que hoy es un cambio. Que lo queremos que lo conozca, sobre todo las pymes. Sí, o sea, con la identificación, las pérdidas y lo demás, o sea, la identificación de lo es trabajar sobre calidad, disponibilidad y la performance, ¿no? Cuando ya tengo identificados esos tres lugares, bueno, empezaré a detectar dónde están las pérdidas, dónde están las fallas, cuáles son las causas concurrentes donde yo estoy teniendo pérdidas. Después, nosotros también tenemos aplicaciones con las cuales, a través de inteligencia artificial, puedo empezar a predecir análisis en la calidad para mejorarla, análisis en la disponibilidad, análisis en el mantenimiento predictivo para poder mejorar la disponibilidad, etc. Entonces, sí o sí, después de la medición de lo E, voy a empezar a clarificar y puedo hacer mejoras. Ese es el objetivo, ¿no? Poder medirlos, saber dónde están los problemas y después trabajar en medidas que me ayuden a mejorar. Excelente, Laura. Aprovecho este pequeño break antes de que terminemos, para comentarles a todos los participantes que pasé por el chat un link a nuestro grupo de difusión de WhatsApp, donde van a poder encontrar, donde les van a recibir toda la nueva información sobre los seminarios próximos que hagamos, sobre datos de financiamiento que encontremos. Es un grupo solamente de difusión, así que la idea es que no se chatee para que no se ensucie el chat. Pero si se siguen interesados en este tipo de seminarios, como el que acaban de dar Amalia y Laura, les recomendamos que se sumen, así no se pierden de ninguno. Bueno, y después, ahí están nuestros mails, cualquiera de las dos nos pueden escribir sobre este o cualquier otra duda que tengan respecto de tecnología de la industria o aplicada a la industria. Estamos disponibles como para responder nosotras o derivarlos a quien corresponda. No sé si tienen alguna otra pregunta por ahí que quieran, de la parte de mantenimiento, de la parte de OE, que un poco los casos que queríamos hoy nombrarles. Bueno, respecto de la parte de, no sé hasta qué hora tenemos abierta la discusión. Estoy redondeando, Laura. Así que si no hay ninguna otra duda, deberíamos ir cerrando ahora. Así que aprovechen, este es el momento para hacer sus dudas. Si no, las pueden contactar por mail para poder seguir con sus temas. Bueno. Amalia, te dejo a vos que despidas y cierres. Bueno, gracias a todos realmente por la participación. Espero que les haya sido de interés. Disculpen por la falta de profundidad, pero tampoco, como no sé, tampoco el público es muy variado, tampoco quería profundizar demasiado. Pero un gusto en haberles podido decirles algo. Es como la punta de una gíver esto nada más, de todo lo que hay por ahí abajo. Gracias y bueno, que tengan un buen día. Saludos. Excelente. Muchas gracias a las dos por participar, a Laura y a Amalia, y muchas gracias a todos los que aguantaron. Estamos en 130 participantes, así que la verdad que podemos llamar un éxito este seminario. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día.